Hola jóvenes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de ciencias naturales de octavo grado. Espero se encuentren muy bien de salud tomando cada una de las medidas de bioseguridad necesarias para cuidar de su salud y de la de cada uno de los miembros de su familia y por supuesto quedándose en casa. En esta ocasión compartiré con ustedes algunos textos para poder explicarles el tema factores bióticos y abióticos. Les invito a estar muy atentos y atentas y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo en casa. Hoy, lunes 12 de octubre del año 2020, les saluda el profesor Norland Maldonado. El día de hoy aprenderemos a establecer las diferencias entre los factores bióticos y abióticos y también aprenderemos a interpretar la forma de organización de los factores bióticos y abióticos. Por lo cual, les pido estén muy atentos a la clase y participar a cada una de las interrogantes planteadas durante la misma. ¿Qué sabemos del tema? Continuando con el desarrollo del contenido, realice lo que se le solicita a continuación, observe la imagen y conteste las siguientes preguntas. ¿Qué observa en la imagen? ¿Qué son los factores bióticos? ¿Qué son los factores abióticos? Recuerden que cada una de estas interrogantes se responderán observando la imagen. ¿Cómo se define el ecosistema desde la perspectiva de los factores bióticos y abióticos? Se define como la interacción entre los organismos vivos y los elementos no vivos de una parte específica del medio ambiente donde sus relaciones dan como resultado una unidad coherente de organización del mismo. ¿Cuáles son los factores bióticos? Podemos establecer de forma muy sencilla la definición de los factores bióticos como todos aquellos que poseen vida, es decir, todos los incluidos en algunos de los reinos de la vida definidos por la biología. ¿Cómo se organizan los factores bióticos? Se organizan de manera general en poblaciones, es decir, conjuntos de seres vivos del mismo tipo que comparten un hábitat específico. Otra manera de organizarse hará referencia a las denominadas cadenas tróficas, mediante la competencia entre los seres vivos por el alimento y las relaciones de interdependencia entre ellos al mismo tiempo. ¿Cómo clasificamos los factores bióticos? Los factores bióticos se clasifican en función del papel o capacidad de actuación que desarrollan en sus respectivos ecosistemas. Organismos productores o autótrofos. Organismos consumidores o heterótrofos. Dentro de estos encontramos los herbívoros y los depredadores. Y por último encontramos los organismos descomponedores. Organismos productores o autótrofos. Producen su propio alimento. Seres vivos que sintetizan a partir de materia no orgánica sus formas de energía. Por ejemplo, las plantas que lo hacen a partir de la luz solar y el agua. Proceso llamado fotosíntesis. Organismos consumidores o heterótrofos. Se alimentan de otros seres vivos. Seres vivos que consumen materia orgánica obtenida de otros seres vivos para sostener su metabolismo. Dentro de los organismos consumidores o heterótrofos encontramos los herbívoros. Son aquellos animales que se alimentan de plantas, semillas, raíces, algas o vegetales. También encontramos los depredadores. Organismos descomponedores. Son aquellos que cazan y devoran la carne de otros consumidores. Organismos descomponedores. Seres vivos que se alimentan a partir de la materia orgánica en descomposición. Formando parte del esencial proceso de reciclaje de la materia y la energía. En la imagen podemos observar algunos descomponedores. Factores abióticos físicos. Son aquellos relacionados con la fuerza que actúan sobre los ecosistemas en la tierra. Por ejemplo, la luz solar, que es la principal fuente de energía del planeta y que incide en la temperatura de las grandes masas de agua, aire y tierra. Que se calientan y dilatan durante el día y enfrían y contraen en la noche. La temperatura, que influye en el desarrollo posible de la vida y en el tipo de relaciones de un biotopo. La presión atmosférica, ejercida sobre los distintos elementos de un ecosistema, es también un factor determinante. Aparte de estos, encontramos el clima. Con gran relevancia en los procesos que ocurran dentro de los distintos ecosistemas. Y por último, encontramos el relieve, que incide tanto en la temperatura como en la presión atmosférica. A mayor altura, menor presión y menor temperatura. Factores abióticos químicos. Son aquellos relacionados con la constitución de la materia y las diferentes reacciones que suceden con esta materia en los diferentes ecosistemas. Ejemplo de ellos, está el pH, que es una propiedad química de los medios, agua o suelo, indicando su nivel de acidez o de alcalinidad. Un medio muy ácido o muy alcalino resulta corrosivo y contrario a la vida orgánica. También encontramos la química de los suelos, que es la cantidad y el tipo de elementos químicos presentes en el suelo, son determinantes a la hora de definir sus características. Química del aire, el desarrollo de la vida y la mayoría de procesos biológicos tienen que ver con el intercambio de gases para la respiración animal y la fotosíntesis. Las características del aire facilitan o impiden el desarrollo de los ecosistemas, pudiendo someterlos a condiciones de exigencia. Química del agua, características como la salinidad, la concentración de nutrientes o nivel de oxígeno disuelto, así como la presencia de contaminantes, etc. Determinan la calidad del agua para albergar la vida y por lo tanto el tipo de ecosistema que puede desarrollarse en ella. Escriba en cada recuadro las diferencias que existen entre los factores bióticos y abióticos. Recuerden que esto lo hemos visto durante la clase del día de hoy. Como tarea, escribirán en su cuaderno qué son los factores bióticos y qué son los factores abióticos. Les invito a seguir aprendiendo y estudiando en casa. Recuerden que todo lo que nosotros aprendemos hoy es algo que nos va a servir en nuestras vidas. Muchas gracias por la atención prestada durante la clase y les invito a seguir adelante. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!